Música Gabriela Díaz, juráis por Dios, el pueblo de Jacobasi, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria Legislativa de la Honorable Convención Constituyente Municipal para el cual habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y esta Carta Orgánica Municipal. Si así no lo hicieras, Dios y el pueblo de Jacobasi de los demás. Iberma Sartor, juráis por Dios, el pueblo de Jacobasi, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria Administrativa de la Honorable Convención Constituyente Municipal para el cual habéis sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y esta Carta Orgánica Municipal. Sí, Jorge. Si así no lo hicieras, Dios y el pueblo de Jacobasi de los demás. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!